www.feyyaz.tv 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 que dice XVII, que escribe a más leos de la pelota, ya que no se puede hacer. Entonces vamos a hacer un búsqueda, que ponemos a un búsqueda a más, que a la se conviene, que ha hecho más de libros de la política de la edición de una ocasión y también en dos. Así que, se convierta aquí a posicionar a la invitamos por la Aby sme ju poznali, je to teda naša čitatelka, je to žiačka, církevne štolík, a prezaujímavos, treba povedať, že je tretiou výťazkou z rodiny Chováčovič, kde jej sestri, tak Miladka, kvary Mária, uplynulé roky, vždycky boli výťazkami tejto našej malej ankety ročnej. Takte poprosím, keby si sa nám podpísala túto knihy, o to vzdanie, vás využijeme. A dúfam, že zastanúť na ďalej, či táť jeho zomestké, akým znamená. Děkuji. 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 parašledky overall, zdrátky. Děkuji. Děkuji. de António Exuperio, que es muy bien que es el corazón y lo que es muy importante, es el corazón. ¿Por qué empezamos a la idea? Porque es el dôvodo. Porque me puse, porque me puse a las informaciones, que se encargaron en la obra, porque me puse a la vida, porque me puse a la vida. Y me puse a la vida, que me puse a la vida. Me puse a la vida. no es la griezo de San Kovánskej de Obronkola, y mi afe una bruja de Obronkola y mi afe una granja de Marcos para adecuado a preparado que me pide en todo el caso que cuando me encanta ir a ver no me voy y no Ya llame tu piso y tu solo, a esto sirviendo. Es una miércución que vás vede de El Ajá, que vás hay un ejemplo de la barata que le al ver la veste. Y sientúe que los james funcionan para nosotros, son daros. Diga la barata, son miembros, son una veciedores, que se debes presentar. Lo que no se ve ven, significa que no existe. Voy a ver si lo he no se veido, un par de fotos, porque la theory no es muy bien, la verdadera técnica, los que me quedo en la fotografía, me quedo en la fotografía. No, la verdadera parte, porque si me voy a la gente por ver que me quiera más bien, con su punto de ver la lectura sobre la lectura, que era un árbol de la上面. Lo de hecho es IP56. El árbol es un árbol muy iluminense. Es el árbol de la longa, lo que hay en la imagen. La vercia es rígada no es lópera, sino al lenguaje o arocentes, y al lenguaje o arocentes. Son muy inspiración y motivación a acústamente al cúz. Por ejemplo, Estación 84, ilustrácia 76 a doba, y se stavovalo en 3 meses de práctica. Y por todo se está en la carrera de života. Lo que es muy bueno, pero muy bien. Y entonces, me vi vivió en un poco más de la vida, y me he hecho un poco, y me he hecho un poco para la vida, como si estuviera doma, en medio, y se dice que está en medio, que no se le ha un buen álodo, pero nunca suegro emoción. Estábamos a ver la verdadera, que en suencia es bueno, yo recuerdo la práctica de la vida y que el tríbeque se es perciera y a me quedó muy blígando, me lo asólobilo, me lo hacía energía, y me quedó, me lo hacía. Mi se hacía un poco en el programa, en el ániel, me quedó, Son analizé a la hecha de envidia, e a la mía idea es colocar nuestras personas a círculos, la palabra y cuentas... ...y puede ver la estación de envidia, entonces, su te память, si vede viar la entidad de en el libro. ledo al citáty y el anio, de lo que no tendría que no se vede al medio de muro, así que después de mi me quedó y me quedó en el centro, de la parte de la ciudad, y me quedó con mi son, y me quedó con mi cupectas, y me quedó en el clígado, por los que me quedó en la gente. Sin embargo, los. y no, sí, no, sí, no. A hacer es una de vida como que sea Kodina, que eran importante, y que sea originales, que no lo se dio 13. Entonces, la construí un ausente un me alegre, y que yo lo Doña, se creía. La Vieja fue muy bien, porque, aunque soy muy difícil, si van a los en el discurso, tanto, se ponente, se ponle príjame, ... y voy a las que. Necesito ir a ir a ir a si lo que quiera. Cuando tenía un capítulo deudésecer, no tenía juicio como ya, ya que no había hecho un capítulo antes de la la próxima. Hace el título de la que la tenía... ...es ponía una... ...el que el título se fue solucionó. tempos3 y la historia a la vista más de 40.000удros , con 80 marlas. Así que mi eso es muy bueno. Primero video de mi diánsito. Primero video de mi diánsito. Ya muchas vias. los me preguntan por mi, a si me preguntan por mi nonprofit, porque yo les los bombardo era, lebo era a hicimos, así que volémos a volvamos a volvamos a volvamos, así que volvamos a volvamos a volvamos. La segunda vez se entra en una vez de английsnio, que se te lleva que el día tendero a volvamos a volvamos a volviar. Revolvamos, pareció, viej, activo, que lonissea, que vivía en inglés, que se trabaja con anglícina, así que se ponía muy bien, muy bien, para la comunicación, pero también para los que se ven, que es la más silenciosa, que es la más silenciosa, que es la más silenciosa. Así que, aunque yo creo, no sé, 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 la práctica está obohatila, así que sí, 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 estábou, ovoja de cada día, los que no monga, quizás no sé, pero... ... no sé, Sí, Todas estas sonas deestici muy interesantes, porque los sujetos y sonidos. Ni a nadie puede hacer cosas cosas las cosas, pero pueden hacer cosas cosas que las hagan. Si parece una actividad... Por eso que ανistrata con inspiración para la técnica alta, además de esta actividad para este obrazo. ...concretamente... ...a bolo tan veľmi krásny nápat, veľmi mixto, por lo que se presenta en tu obrazov por lo que utiliza finaçným vítiazkom Občiasque Združenie Ostróf z Levíc a Občiasque Združenie Rósutec. Miestra vystava sa nechonala, pretože z technických príčin sa musela prerábať miestnos, tak bolo tá vystava odložená nedohladne, bez snáhady, času a priestor, ale tá myšlienka krásna zostala. Keďže aňelské pírka majú potenciál nielen pomáhať, nielen potešiť, ale aj pomáhať, tak sme zostali do tej myšlienke a aňelské pírka pomáhajú Občiaskému Združeniu Ostróf, ktoré zdravotne postignujú tí ľudí a môžete vidieť ich krásne výrobky, veľkonočné výrobky, som vedela, že to si niektoré aj zakúpili. I to logo, ktoré bude zastrešovať, hlavne krásny priestor, ktorý bude vytvorený pri všetkých pre ľudí. Už máme aj okranú zámku ústave, ústav premysleného vlastníctva Vánskej výsledky. Vytvorí priestor, ktorý bude pretoval, jestli si mohli pomôcť a mohli pomáhať, kde môžete tvoriť na tému srdc a anilu, všetko všude materiálu a všetko všude vašich vízií, ako môže vyzerať vašie anilovia, vaše srdiečka z rôzneho materiálu. Takže do budúcna kúme si zapamätať si toto logo a určite sa objaví. Budete ho niekde vidieť a postrechnúť tak už na ten priestor. Ja vám ďakujem za túto chvíľku, za túto pozornosť. Priestor na vyspustiu ešte vám nedám, pretože vám predstavím veľmi stvelú oslopku, ktorá vám predstaví občanské združenie Ostrohu. Takže svoje otázky na mňa nech ste zapíšte. A určite sa vám pridajú ďalšie otázky od pani Riekto, pridajú ďalšie pridajú ďalšie ktoré nech sa páči. Názor našom občanského združenia tiež vycházal od signávaní ktoré sú medzi nami a potrebujú nás ale sme zobopresvedčenia, že nielen naši ťažkotravotné postihnutí potrebujú nás aby mohli prežiť podlahotnotný život ale na druhé strane opačne oni po veľa veciach populacujú práve nás a pomáhajú nám. Takisto som spolupracovala so špeciálnou základnou školou no a zistili sme s niektorými rodičmi že vlastne oni keď skončia školskú dochádzku zostávajú sami a nemajú sa kde realizovať takže sme to stvorili spolu s rodičmi aby sme vytvorili nejakú priestor na zmyslu plné trávenie svojho času. No a kráhiná dielňa vyráva také rôzne krásne veci ako to ste môžli vidieť aj vzadu no a keď som hovorila že úzko spolupracujú tak vlastne takisto aj tie členovia občianského združenia či menej zručný viac zručný pomáhajú pretože keď nič iné tak napríklad tie tie sliebočky kohútiky tak aspoň ich vedia naplňať tým batelínom ktorým sú naplnené ale v podstate na každom výrobku alebo niečo natierajú takže sú podpísaní či členovie občianského združenia či klienti alebo zamestnanci tej chránenej dielne žiaľ ale teda my sme sa také predstavovali aby bolo všetko pod jednou strechou ale ale naše zákony nás donútili k tomu že fungujeme ako keby tri organizácie každý rok začíname novoročným posedením pre jednak aj sponzorov ale celkové pre priateľov ktorí nám nejakým spôsobom pomáhajú fungovať tu vidíte karneval to sú také asi najurúbenejšie kde sa môže spievať a tancovať vami sme pochovávali aj basu mali sme takú veľkú našu olimpiádu ja by som sa rada oputala pani prepáš mi teba ale chcela som sa opritiť vás aké postihnutí a koľko detí tam máte ako vekovom ako vekovom ako vekovom je ak volám deti pretože a hlavne mentálne postihnutí to sú také večné deti ale máme všetko dospeli to sú všetci dospeli občanského združenia sú na 15 rokov a v tej neziskovej organizácii na 18 rokov aká odpoveď sa dostávam kde to sú všetko a to sú všetko láska ja som to spomínala o všetci najprasnejších láskach ktorí fungujú a ktorý je to taká najprasnejšia je to život proste láska tam kde je láska tak tam to klitne tam to pomíra tam to dýcha a tak znamie takže to znamie tak ja se chcem na nich podiekať zamejitała a že byste tyto práce z všetkým prácu má nam za okolo že to je ale to je ja poprosila pani Oslancová pani Tomová ale sme to vôbec niečo ale niečo také praco také všetko vám poďakovať lebo vy ste naša takže mohli sa s vami svetiť nech sa páči že si to dám sa aj ďakujeme pekne za príjemnosť Bocno za krásne takže áno tešina že máme takú osobnosť blízko našom meste a blízko že sme hrbíli a pekne vám to pani urštělka povedala správně že máme v našej knižnici krásnou knihu od krásnej autorki děká 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 také děká 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 nikdy nechleží děká pohybě děká děká ¡Gracias! No, no, no. Gracias a ti toa, ¿no?